Yo le voy a leer mi cartilla, pues te acerca mi casamiento Pa' que mi noquete prevenida, yo le leo mi diez mandamientos La mujer también debe mandar, pero dentro de los reglamentos Por eso tengo diez mandamientos que a los novios voy a aconsejar Oye Adolfo, ajá, y dime cuáles son los mandamientos El primero, que no sea rabiosa Y cuál es el segundo, que no sea celosa Y ahora me dirás el tercero, que tenga alma de tortuga Y cuál es el cuarto, chido Que de mí no tenga duda Pues entonces dígame el quinto Que la ropa me lave Y cuál es el sexto, mami Que también aguante hambre El séptimo no botar, la plata que yo me gano Y el octavo recordar, que en la casa estoy quemando Pa' que ninguno le falte El nube no es tan viciosa y también debe ser amable Pa' cuando me vea con otra A Harvard Y a la skin Y a la skin Y a la besa Adolfo California Luz Y D D Luz D Gracias por ver el video